Hola niñas y chicos, hoy voy a hacer un video un poco diferente de los videos que yo usualmente hago para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Paola usualmente hago videos de maquillaje y hablo cosas de moda, recetas y cosas de ese estilo usualmente me gusta más enfocarme en lo que es el maquillaje y la moda hoy les traigo un video sobre algo que es muy personal para mí y la verdad es que lo pensé mucho antes de hacer este video pero creo que con este tipo de videos puedo ayudar a otras personas y darles consejos hoy vamos a hablar sobre el sobrepeso yo toda mi vida he sufrido de sobrepeso desde niña siempre iba a nutricionistas porque era siempre gordita toda mi vida he sabido que comer más no sabía controlar las cantidades de comida ¿qué más les puedo decir? llegué a pesar 225 libras cuando llegué a estar más gordita la verdad lo que me salvaba no me veía tan 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 gorda porque era soy alta mido a 5 9 entonces pues siempre soy alta entonces no me veía muy muy gorda la verdad que este cuento del sobrepeso si es difícil especialmente para las mujeres para mí era difícil no poder ponerme lo que yo me quería poner porque no se me veía bien o cuando yo iba a las tiendas no encontraba las tallas de lo que me quería poner para mí llegué a estar en talla 16 y ahora estoy en talla más o menos 6 o 4 dependiendo la marca de la ropa una de las cosas que me parece que todavía como que me cuesta trabajo asimilar es de que me pueda poner unas botas altas y que me cierren en la pantorrilla entonces eso es una de las cosas que la verdad las personas no entienden mucho y piensan que es algo raro pero las personas que han sufrido sobrepeso saben lo que estoy hablando de poderse poner especialmente las mujeres unas botas altas y que te cierren en la pantorrilla entonces les voy a contar un poquito sobre lo que yo hice y por qué lo hice bueno por qué lo hice se les estoy contando ya la verdad ya estaba cansada de estar viviendo en dieta, en dieta, en dieta y se me comía algo que no me podía comer el remordimiento tomé pastillas para perder de peso y volvía y lo ganaba esclava del gimnasio y bueno entonces en el 2013 hace dos años decidí que ya no quería seguir viviendo haciendo dietas a toda hora y no pudiéndome comer lo que yo que me quería comer en pequeñas cantidades porque si me gustaba algo iba a comer mucho, iba a repetir y no podía parar entonces la verdad la obesidad es una enfermedad la persona no uno cuando está gordito y o le da ansiedad come de más entonces la verdad uno no puede es algo que uno no puede controlar entonces como les estaba diciendo en el 2013 febrero del 2013 hace más o menos dos años van a ser tres años en el próximo febrero me decidí a hacerme una cirugía viátrica me hice una manga gástrica para los que no saben qué es una manga gástrica es prácticamente es una cirugía viátrica que te una cirugía viátrica que es realizada por la paroscopia lo que es la paroscopia prácticamente es que te hacen pequeñitos agujeros en el abdomen son cinco agujeritos en el abdomen y por ahí el doctor mete sus instrumentos sus máquinas su cámara y sus instrumentos y cortan un pedazo de estómago y te lo sacan creo que es por el ombligo te lo sacan entonces la verdad te queda el estómago como una manga entonces por eso le dicen la manga gástrica porque te queda el estómago como una manga por lo que funciona en esta cirugía es porque al quitarte al removerte un pedazo de estómago en la curva del estómago ellos te quitan en la curva te quitan la glándula de la ansiedad y como de más o menos como decir que te quita el hambre la ansiedad de comer entonces a mí me removieron ese pedazo de estómago y por eso he podido perder casi 80 y más o menos 85 libras en mi momento más pesado como les dije anteriormente llegué a pesar 225 libras y ahora y estuve en talla 16 ahora estuve en talla 4 o 6 dependiendo de la marca qué más les puedo decir sobre la cirugía antes de hacer de la cirugía los doctores te mandan a hacer exámenes de sangre te hacen una endoscopia creo que se llama lo que te meten en una camarita como por 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 la boca y te miran el estómago a ver si todo está bien y todo esto entonces te hacen exámenes de sangre te hacen una endoscopia para mirar que todo está bien después el día de la cirugía la operación en sí dura más o menos como una hora o menos de una hora como 45 minutos la cirugía no es larga ese mismo día que despiertas de la cirugía cuando ya estás despierto y esto los doctores te hacen caminar empiezas a caminar ese mismo día te puedes ir para la casa si tú quieres el doctor que a mí me operó yo me operé en Colombia en Cali en la clínica de Imbanaco el doctor que me operó se llama Rafael Rafael Humberto Arias Gómez Gómez y la anestesióloga fue la doctora María Mercedes Fajardo muy buenos doctores los dos en todo momento te hacen sentir súper bien súper cómodos te apoyan y hasta te consiente bueno entonces el día de la cirugía ya cuando ya terminan las cirugías cuando despiertas te ponen a caminar ese día es opcional tuyo si te quieres quedar en la clínica o te puedes ir para la casa yo me fui para la casa de unos familiares míos al otro día no sientes la verdad o por lo menos yo no sentí dolor pero sentía era como una opresión como acá abajito del estómago acá en el estómago sentía algo una opresión y la verdad no podía comer podría podría comer a ver que era me tomaba mi mamá me daba era sopa como dos cucharadas de sopa y con eso tenía y no quería comer más te recomendaban acá tengo todavía la lista de 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 alimentos o instrucciones después del posoperatorio podías comer solo líquido consistencia líquidas y más espesas podía comer la cantidad eran 6 onzas por 6 onzas de sopas todo era líquido jugos líquidos nada sin azúcar como más o menos por dos semanas estuve comiendo así una semana o dos semanas estuve comiendo todo líquido nada de azúcar nada de leche nada de lácteos nada de esas cosas ese mismo día después de la operación yo caminaba mucho en el patio porque me hacía sentir mejor como que no me salían sentía como que tuviera gases pero no me salían vulgarmente ni pedos ni gases ni eruptos ni nada de esas cosas solamente sentía que tenía el estómago como inflado pero es normal por la cirugía a los dos días ya estaba bien al otro día a los dos días yo ya quería salir de la casa que estaba aburrida estar encerrada tienes o sea cuando al otro día te puedes bañar común y corriente vienen y te hacen la curación del estómago la herida las heridas no son muy grandes son 5 pequeñas heriditas en el estómago tienes el estómago un poco inflado por la cirugía pero es normal y eso la hinchazón va bajando las cicatrices ya se las voy a mostrar estas son no sé si podrán ver esta es una de las cicatrices por acá te meten las máquinas por acá tengo otra por acá arriba tengo otra y la del ombligo son en total son 5 agujeritos no son la verdad ya lo vieron no se la verdad no se ven mucho qué más les puedo decir sobre mi cirugía no me arrepiento de haberme esto haberme esto haberme hecho esta cirugía fue una de las mejores decisiones que he hecho por mí misma me hizo subir la autoestima muchísimo creo que las personas que nunca han sufrido sobrepeso la verdad algunas personas que no entienden y dicen que este es el camino más fácil al hacerse una cirugía pero la verdad no es algo que uno hace por uno mismo para sentirse bien con uno mismo y la verdad que ayuda muchísimo a la autoestima no es nada mejor que uno sentirse bien en su propio cuerpo qué más les puedo decir cosas que no te dicen los médicos sobre esta cirugía aunque mis médicos los amo pero son cosas que de pronto no te dicen y tú vas mismo aprendiendo a conocer tu nuevo cuerpo porque va a ser un nuevo cuerpo conocer qué es lo que puedes comer qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace bien el pelo en este video usualmente yo no me dejo cuando ustedes me ven en los videos usualmente no me dejo el pelo suelto y cuando me lo dejo suelto en mis videos me pongo extensiones de cabello la razón es por eso tengo muy poco cabello el cabello el pelo la verdad sufre mucho con esta cirugía se te cae mucho el pelo o sea nunca vas a verte que dices oh my god tengo muchos huecos o parezco como enferma en cáncer de pronto no pero de verdad se te cae muchísimo el pelo entonces cuando a mí se me empezó a caer tanto el pelo lo que yo hice fue cortarme el cabello como hasta por aquí en mi cirugía la tenía más o menos acá más abajo de mi busto entonces decidí cortármelo aquí y aquí voy ya hace dos años o sea el pelo no me ha vuelto a hacer como antes todavía pero ha dado mucho avance ha mejorado mucho yo mantengo tomando trato de tomarme vitaminas no tomo las vitaminas biátricas que recomiendan porque no me cayeron bien cuando las empecé a tomar me daban como malestar y me daban ganas de vomitar entonces yo no tomo las vitaminas biátricas sino que tomo vitaminas prenatales y la verdad que si ayudan bastante para el cabello para las uñas para la piel otra cosa es que no te dicen es que siempre vas a tener por lo menos yo a mí me daba mucho frío y todavía me da mucho frío soy muy friolenta y es porque no consumes muchas calorías entonces tu cuerpo no tiene y tampoco tienes tanta grasa como tenías antes para darte calorcitos entonces tu cuerpo en sí va a estar como frío en ese sentido ¿qué más les puedo decir? en el sentido de vomitar nunca muy pocas veces vomité no vomito casi nunca cuando me hice la cirugía creo que vomité una vez no más y fue porque me comí unas galletas y me tomé algo después y uno no debe comer y tomar algo ahí mismo tiene que esperar o 30 minutos antes o 30 minutos después y es algo que uno se acostumbra a hacerlo pero de resto no otra cosa de la cirugía y de de esto que vas aprendiendo a hacer es a conocer a tu cuerpo yo ahora uso el medio yo ahora en este momento como de todo pero en moderación como pequeñas platicos usualmente me sirvo en un plato pequeño y como pequeñas porciones me inclino más a comer pescado y pollo porque son más livianos para mí la carne la carne de cerdo o la carne de res me cae un poco pesada y quedo como pesada mucho rato y la verdad no puedo comer mucha cantidad de carne por ese por ese mismo o sea no me siento muy bien cuando como carne entonces prefiero no comer mucha carne y trato más por comer pollo y pescado como muy como pequeñas cantidades pero como más o menos cada cada dos horas como parte en la alimentación en cuatro en cuatro fases y empiezan a introducir alimentos que puedes comer la fase cada fase era más o menos como por cuatro semanas o algo así ya no la verdad no me acuerdo mucho pero era mi primera fase era cuatro la fase dos la primera fase era todo líquido como por dos semanas todo licuado solamente sopitas de pollo y pescado con vegetales y licuado eran más o menos cuatro onzas seis onzas podía comer frutas de compotas naturales sin azúcar y frutas blandas como banana o papaya como en papillas como en las compotas que para los bebés podía comer pasta cabello de ángel así que yo la picaba un poquito más con pollo molido o queso rallado podía comer avena yogur cumis bebidas con leches descremadas acá estoy leyendo lo de la dieta puré de verduras muy cocinados pollo pescado atún molido para el desayuno galletas altinas podía comer queso todo lo que fuera como blando todo blandito las comidas sopas ya no las licuada en esta fase sino que las como cremas o bien molidas ya como molidas un poquito molidas esta era la fase la fase 2 vamos a ver a la fase 3 en la fase 3 ya podía comer verduras crudas frutas crudas también media porción ya podía comer bueno ya podía anteriormente tomar leche ahora me introducieron en esta fase en la fase 3 la fase 3 podía comer huevo verduras crudas pollo y pescados ya me introducieron ya me introducieron a mucho más verduras lo único que no todavía no podía comer eran ni fríjoles frijoles no podía comer ni frijoles nada de granos todavía no podía comer de eso ni tampoco carne ni arroz solamente un poco de papa un poco de algunas de las verduras que podía comer era lechuga bichuelas pimiento repollo calabacín berenjena cebolla zanahoria remolacha tomate espinaca apio espárragos brócoli acelga calabaza champiñones y coliflor frutas también podía comer lo único que no podía comer eran los leguminosos que eran los frijoles lentejas garbanzos como ya les había dicho las carnes de res de cerdos carnes magras no podía comer todavía en esta fase número 3 tampoco grasas no podía comer nada que te diera aceite vegetal margarina mayonesa crema de leche queso crema tocineta ni tampoco nada con azúcar la fase 4 ya era la última fase ya podía prácticamente comer de todo lo anterior y ahora podía también comer pollo pescado carne entonces ya tenía la introducción de la carne que es la última fase la verdad hasta ahora prefiero no comer carne como les había mencionado anteriormente la pérdida de peso vas a ver cuando empieza uno a perder de peso va perdiendo va perdiendo peso rápido al principio es un poco como lento pero ya después como que va apresurándose la pérdida de peso se te cae un poquito el cabello pero es normal la verdad a mí lo del pelo si quiero que me salga otra vez y que vuelva mi pelo a estar normal como antes pero bueno eso yo sé que de pronto va a tomar un buen tiempo yo tomo vitaminas prenatales y trato de tomar agua aunque no soy muy buena tomando agua pero trato lo que yo hacía también era después les voy a mostrar acá en estas coquitas pequeñitas en estos containers pequeñitos yo empacaba y todavía lo hago empaco mi comida entonces empacaba varios containers de estos pequeñitos para la universidad y para el trabajo entonces acá empacaba mi lonchera como decimos y empacaba por ejemplo hacía albóndigas albóndigas de pavo y les echaba un poquito de queso las horneaba no las fritaba porque como no puedes comer nada frito que te va a caer mal las horneaba les echaba un poquito de queso en el centro y las horneaba y quedaban muy ricas y metía albóndigas pequeñas aquí en este container y eso era lo que iba comiendo en el día comía frutas o sopas mi mamá me hacía a veces cremas y congelaba muchos tarritos de estos en el congelador y los sacaba y caneletaba si eso era lo que comía qué más les digo sobre mi pérdida de peso a mí la verdad no me quedó piel colgando mucha pues tengo vamos a decir poco de flacidez porque no hago mucho ejercicio debería de hacerlo y les recomiendo que lo hagan pero yo soy un toque perezosa pero estoy tratando de ir al gimnasio voy a tratar de hacer ejercicio pero en sí no como les mostré mi estómago anteriormente no 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 tengo no me quedó ningún cuero colgando ni nada de eso sí tengo estrías obviamente tengo estrías pero no son muchas y no eso no me importa mucho otra cosa a mí que me ayudó muchísimo yo creo que esto fue lo que me ayudó también a que no me quedara como piel extra o colgando yo me puse una faja una faja preoperatoria de las que una faja o puede ser algo bien apretado que te apriete la piel para que la piel se esto no me lo mandaban los médicos pero fui yo misma que me quise poner esta faja esto ayuda mucho a que la piel de pronto se pegue yo creo pues en mi opinión yo creo que sirvió porque la verdad no me quedó ningún cuero colgando ni piel colgando ¿qué me les puedo decir? les digo que esto ha sido una de las mejores decisiones mucha gente como les dije antes no entienden eso y piensan que esto es la salida más fácil pero la verdad no no lo es es una decisión que uno lo piensa mucho y la verdad es un cambio de vida les puedo decir que yo ahora como de todo uno mismo aprende a conocer yo ya aprendí a conocer mi estómago entonces hasta donde puedo comer llego a un punto que ya me siento llena y sé que si como un poco más de ese punto voy a vomitar y voy a sentir que la comida se me devuelve entonces yo usualmente paro ya llega un punto que yo ya sé que no puedo comer más y si como más voy a sentir enferma y mal entonces ¿para qué hacerlo? ¿qué otra cosa les puedo decir sobre mi cirugía? te suena el estómago raro a veces pero bueno no a veces es vergonzoso porque suena como o no sé suena como ruidos raros pero bueno a mí no me importa la verdad mucho también el estómago como que se mueve es raro explicarlo pero sientes como que el estómago te salta o como un palpite como un no sé algo raro en el estómago sientes como una palpitación o como esto pero no es nada de esto nada así como anormal otra cosa que les voy a decir pero es algo como desagradable espero que no les moleste cuando vas al baño y haces pipí o haces como no como les digan ustedes orinen huele más o menos fuerte la razón yo creo que también es porque como creo yo no tomo mucha agua entonces será por eso trato de trato de tomar algo pero la verdad como si tomo mucha agua entonces quedo llena entonces yo personalmente prefiero comer a mí me da te va a dar hambre más o menos a mí me da hambre más o menos cada dos horas entonces trato trato aunque mi mamá siempre me está regañando de que siempre digo tengo hambre tengo hambre acabamos de comer y después ya me da hambre y me dice que por qué no cargo algo en mi cartera como unos manis o algo en mi cartera pero bueno si les recomiendo esto siempre traigan algo como maní o como algo que puedan comer rápidamente cuando les de esa hambre porque les va a dar hambre tomen sus vitaminas si les caen bien las vitaminas las vitaminas biátricas tómeselas a mí no me caen bien yo me tomo biotina o tomo ahora sí tomando vitaminas prenatales porque tienen mucho más vitaminas ¿qué más les digo sobre eso? vitaminas prenatales biotina si se van si se van están pensando se les va a caer el pelo pónganse extensiones el pelo crece eso no se preocupen el pelo crece si es un poquito a veces traumante pero el pelo es lo de menos lo mejor yo creo que es uno verse o ir a una tienda y poderse comprar las cosas que uno quiera poderse sentir bien otra cosa es que de pronto las personas no entienden las personas que son gorditas yo anteriormente mis piernas eran bien gordas entonces cuando caminaba o me ponía un short a veces se me quemaba entre las piernas por el roce de las piernas eso es algo que las personas como que ya esto no pasa es una sensación súper chévere de sentirte que ya no te puedes poner lo que quieras te ves en el espejo y todavía no crees que esa persona que estás viendo ahí eres tú al principio es otra cosa al principio cuando empiezas a perder peso y tú ves a esa persona en el espejo tú dices esa no soy yo todavía te ves gorda pero sabes es como una distorsión de imagen te ves gorda pero sabes que estás flaca porque la gente te dice cómo estás de diferente has que he perdido mucho peso la ropa ya no te sirve y bueno esto qué más les puedo decir yo creo que eso es todo ojalá les haya servido mucho este video si tienen alguna pregunta por favor déjenmelo en la barrita de comentarios de acá abajo yo les voy a dejar también el link del doctor que me operó es muy buen doctor si tienen alguna pregunta consultenle por el internet o llámenlo muy buen doctor se los recomiendo el doctor Rafael Humberto Arias acá les dejo el link si tienen alguna pregunta o algo que me quieran preguntar algo personal déjenme en los comentarios o mándenme mándenmelo sí déjenme en los comentarios yo les trato de responder todo lo que ustedes quieran saber sobre mi proceso lo que comía lo que yo hacía todo ese tipo de cosas otra cosa que les quería decir es que cuando empiecen a perder peso no se vayan como locas a comprar ropa porque ustedes van a perder peso mucho peso entonces traten lo que yo hacía era que con la ropa que ya tenía la mandaba a un sastre a que me le cogieran y me le iban cogiendo y me le iban cogiendo hasta que ya no se pudiera coger más la razón de esto porque como vas a seguir perdiendo de peso vas a prácticamente a botar tu dinero comprando ropa y ropa ropa que si ya no te va a servir porque vas a adelgazar más entonces lo que yo hacía era que una amiga la mamá de una amiga mía le cogía a mi ropa mis pantalones más que todo y y así iba yo o sea tenía ropa para ponerme no tenía que comprar sí compraba cosas obviamente pero no tenía que comprar tanta ropa y que se me fuera quedando por la pérdida de peso entonces eso es un tip muy bueno creo que les puedo dejar aquí les voy a poner van a ver la foto como era antes pueden ver cómo estaba y esta es la foto de cómo estaba después ahora o hace hace varios meses ya esta foto espero que les haya gustado este vídeo déjenme con los comentarios otra vez y nos vemos después chicas bye bye